Gracias, Feliz Navidad a toda la gente bonita por ahí, a toda la raza que me siguen en Facebook, Feliz Navidad a todos ustedes, hoy es una noche muy especial, aquí estamos en la casa de mi jefa acá en el rancho, pues vamos a echar una comidita, ahí el compa Rafa Liberal anda conectando unas cocinas, pues va a haber ahí sonidito, ruidito, música y comida sobre todo, aquí vamos a estar esta noche, por supuesto ya mañana en la tarde pues volamos para Tuzla Gutiérrez para trabajar allá en Guatemala pasado mañana, así que pues ahorita es un día más familiar, gracias a toda la gente que nos sigue en redes sociales, por todas las atenciones, las compartidas, las comprensiones de todo lo que bueno ha sido una tarea este año, gracias a todos y pues de antemano a todos ustedes allá en sus hogares, pues Feliz Navidad, que la pasen bien bonito y que obviamente pues sabemos de antemano que es un año que ya se va, también pues que le va bien en este año nuevo, en 2024, que sea un año chingón, de muchos éxitos, y que por supuesto también pues sea un año de mucha salud, más que nada y pues aquí estamos, gracias a todos ustedes, un abrazo fuerte a todos en sus hogares, Feliz Navidad mi raza, ánimo.